Hoy nos convoca una fecha que todos los argentinos debemos guardar para siempre en la memoria. El 24 de marzo de 1976 se interrumpía nuevamente un periodo democrático en nuestro país, faltando pocos meses para el llamado a elecciones. Se repetía la misma historia desde la presidencia de Yrigoyen. Ningún presidente elegido por el pueblo podía culminar su mandato tal como reza la Constitución Nacional. Sectores de la sociedad civil recurrían a las Fuerzas Armadas para imponer por la fuerza sus ideas y sus políticas. El resultado nunca fue bueno. Y en 1976 la Argentina bajaba otra vez un escalón más en la calidad institucional y en el bienestar de la gente. Pero a esta vez se le agregaron miles de hechos trágicos, miedo, persecuciones, secuestros, torturas, desapariciones y muerte, que también alcanzaron a nuestra ciudad. Esta historia no comenzó a fines de marzo de 1976. Esta fecha fue la culminación de una serie de hechos violentos, de desencuentros, de intolerancia, de creer que los problemas se solucionan levantando un arma en contra del que piensa distinto. Y pasó todo lo que ya sabemos y que nunca más queremos repetir. Todo lo que sucedió en esos años lo debemos guardar en la memoria y transmitirlo a quienes no lo vivieron para que eviten repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Por eso, esta es una fecha para meditar, recapacitar y hacer una autocrítica como argentinos. Nuestros respetos a las madres, familiares y amigos de los desaparecidos por tantos años de dolor. Y a todos los que con valentía, arriesgando su vida, protegían a desaparecidos, a perseguidos y pedían por aquellos de los que no se sabía qué les había pasado. Y recordemos que todo esto no se terminó con la ley de autoamnistía que la dictadura había promulgado, porque en 1983 el pueblo argentino votaba el juicio y castigo a los responsables de toda esa violencia vivida. Y finalmente, rindamos homenaje a los integrantes de la CONADEP, que se encontraron con muchos hechos de los que ni siquiera se imaginaban y le pusieron a todo eso el título que debemos recordar y mantener. Nunca más. Nunca más a la interrupción de un gobierno democrático. Nunca más al uso de las armas para dirimir diferencias entre los argentinos. Por sobre todas las cosas, recordemos que el 24 de marzo de 1976 se terminó de perder uno de los cimientos para el desarrollo de cualquier sociedad, que es la paz. La paz es el principal valor y sostén de la vida por el que lucharon nuestros próceres. Por eso, alejémonos de resentimientos y odios que nunca van a solucionar los problemas que tenemos. La única forma de avanzar, mejorar y corregir los errores es con justicia, con diálogo y la convivencia en paz.